Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby, y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí, pero ya no va a ser No te quiero perder, porque es tan fácil que va así O aquí pensando solo en ti Y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na-na, se regó a bailar sin ti, no sé bailar La música no suena igual Oh 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 Gracias.